¡Hola! ¿Qué tal? Soy Juan Diego Mejía, el profe de Aprender e Investigar. Hoy te voy a enseñar cómo hacer búsquedas avanzadas en Google Académico. Ya lo hemos visto antes en el canal, te dejo los videos en la descripción o por acá arriba, pero hoy te enseñaré con mucho más detalle cómo podemos hacer búsquedas, aplicar criterios de selección, guardar información y muchas cosas más en Google Académico. Esta herramienta me encanta. Vamos entonces a la pantalla mágica. Estamos en pantalla. Vamos a ver entonces de qué trata la búsqueda avanzada en Google Escola o Google Académico. Ya te lo había enseñado antes, en la descripción y en el enlace que te dejo acá arriba puedes ver cuál es ese material, pero hoy vamos a verlo con un poco más de detalle. La búsqueda avanzada es bastante importante. Lo primero que vemos en Google Académico, vamos a ingresar en Google normal, vamos a buscar Académico y acá lo podemos encontrar. El link es scholar.google.es, en este caso en español. Yo siempre lo busco por Académico en Google y casi siempre, si no es que siempre, me aparece acá. Si no te aparece, pues puede ser un caso muy extraño, pero aquí siempre lo encuentro. Esa es la pantalla principal de Google Académico. Vamos a buscar en cualquier idioma, no solo en español y vamos a ver entonces qué tenemos acá. Acá tenemos mi perfil, mi biblioteca e iniciar sesión. Para aprovechar esto, tenemos que iniciar sesión. Si no, pues nos va a quedar un poquito perdida la información. Vamos a iniciar sesión. En este caso, con la cuenta de Aprender a Investigar, en mi biblioteca vamos a tener los archivos que tenemos guardados. En este caso no hemos guardado ninguno. Ya vamos a ver cómo los vamos a guardar. En mi perfil, yo puedo examinar cuál es mi nombre completo, la institución, el correo electrónico, las áreas de interés. Puedo seleccionar cuáles son los artículos para que Google Académico me vaya estableciendo alerta, si lo citan, si los trabajan, si algo ocurre con esos artículos, entre otras cosas. Es bastante interesante. Crea tu perfil en Google Académico. Lo siguiente que veremos es, acá en las opciones, podemos establecer alertas, estadísticas y búsqueda avanzada. Lo primero que veremos, después de mostrarte esto, es una búsqueda sencilla. Voy a buscar, en este caso, sobre la cuarta revolución industrial. En esta búsqueda sencilla, lo digo sencilla porque no estamos utilizando ningún conector boleano, tenemos 63.000 documentos. En las búsquedas avanzadas, el objetivo es lograr utilizar unas búsquedas un poco más complejas para lograr reducir la cantidad de documentos. ¿Cuál es el objetivo? Quedar con al menos 50 o 70 documentos, más o menos, que podamos leer en una revisión sistemática. O lo que tú quieras. En una revisión sistemática, 50 o 70 documentos, pero de acuerdo a tus necesidades, pues tendrás otra cantidad. Lo que sí hay que hacer, es disminuir la cantidad, porque 63.000 documentos son muchísimos. Y quiere decir que esta ecuación podrá tener muchos documentos que no son de utilidad para nosotros. Vamos a ver entonces, cuál es el tablero que nos presenta Google Académico. En esta parte de la izquierda, podemos hacer unos filtros básicos. Acá está, a cualquier momento, son los artículos que se publicaron en cualquier fecha. Puedo empezar a filtrar desde ciertos años, 2020, 2019, 2016, o intervalos específicos. Por ejemplo, desde el 2000 en adelante, y puedo filtrar. Mira que también bajan la cantidad de documentos. Esto nos ayuda también a seleccionar criterios de búsqueda, como el año de publicación. Se lo voy a dar atrás porque los quiero dejar así completos. Acá hay dos filtros, por relevancia y por fecha. En un anterior video te había dicho que por relevancia es el número de citas. Y podría verse más o menos así. Este es muy relevante, tiene 558 citas, 24, 18. Pero a veces aparecen documentos que tienen más citas y que aparecen antes de un documento más relevante. La relevancia no es la cantidad de citas. Hay un criterio establecido en Google Académico que no está muy especificado que tiene una relevancia. Entonces, esta es la relevancia según Google Académico y difiere del número de citas. Tengo muy presente, no es por el número de citas. También nos podemos ordenar por fecha. El problema es que con fecha, si acabas de ver, aunque deben ser la misma cantidad de documentos, cuando le digo por fecha me disminuyen bastante. Esto ocurre porque los metadatos de esas páginas donde se han publicado los documentos no están correctamente organizados. Recuerda que Google Académico es un motor de búsqueda, no una base de datos. Por lo tanto, no nos permite garantizar muy bien la información que está acá mostrada por fecha. Lo mejor sería dejarlo por relevancia. Si necesitas organizarlos por fecha, es probable que Google Académico no sea tu mejor opción porque puedes estar perdiendo bastante información. Mira que se reduce bastante. Podemos buscar en cualquier idioma o buscar solo páginas en español. Este filtro es muy básico. En este caso, pues como me metí por Google Scholar.es, me filtra así, pero también se podría configurar de una manera distinta. Puedo incluir patentes, incluir citas o crear alerta. Cada que se publique un artículo nuevo para esta ecuación, me llegará un correo electrónico de que se ha publicado. Cada uno de estos artículos me ofrece cierta información. El título, el formato. Este es una cita. Este es un archivo en PDF. Este es un libro. Eso es bastante importante de ver. Acá es un HTML, es que es una página común y corriente. Acá yo puedo ver si está disponible el documento en PDF de manera directa. Esta es una cita de un documento que se llama la Cuarta Revolución Industrial y el documento directo no está disponible acá. Este es un archivo que está en PDF y el documento directo lo puedo encontrar acá. Si le doy clic acá, lo puedo descargar muy fácilmente. Lo puedo abrir y pues ya lo puedo descargar y guardar de muchas maneras. También tengo información del autor, el año y la fuente. En este caso es un repositorio de una universidad española. Pues puedo ver aparentemente esa información desde acá. Nos aparece un poquito del texto. Este no es el resumen. Es un fragmento del texto donde aparece esa ecuación que yo le escribí. Mira, esta ecuación que yo escribí aquí aparece escrita acá. Pero ese no es el resumen. Otras bases de datos nos muestran el resumen. Esta no. Esta nos muestra es el texto que yo busqué. En qué parte aparece. Nos muestra el contexto. Estas opciones que tenemos aquí, que las podemos ampliar si le damos acá, nos muestran varias cosas. Si le doy en esta estrellita, lo guardo en mi biblioteca. Ahí ya me quedó almacenado y ahorita lo vamos a ver en la biblioteca. Estas comillas de acá me permiten hacer unas citas muy fácilmente. En formato A, país o MLA, entre otros. Pero aunque esto nos puede ayudar, debes verificar que la información esté bien. Mucho cuidado con esto porque esta información no siempre está bien. Es muy útil, es muy rápida. Te la recomiendo. Pero también te recomiendo que la verifiques antes de colocarla en tu documento y que la organizes. Si nos vamos acá, donde dice citado por, pues podemos ver primero cuántos han citado este documento y cuáles son esos documentos que Google Académico ha registrado que los ha citado. ¿Cómo funciona eso? Porque se ha citado muy bien la información. Para eso se cita excelentemente. Cuando alguien utiliza muy bien la citación en formato VAPA o en alguno de ellos y cita muy bien, las bases de datos pueden caracterizar muy bien qué documentos se han citado en cada trabajo y así se logra establecer estos contenidos. Acá también podremos ver artículos relacionados que Google nos recomienda de acuerdo a este artículo y la versión en HTML es simplemente otra forma de presentación de la misma información y pues esa no nos interesa en el momento. Esa sería una búsqueda simple, una búsqueda normal que no tiene aquí elementos especiales para la búsqueda. Si nos vamos aquí en mi biblioteca, puedo ver cuáles son esos documentos que ya he guardado previamente. Si los borro, pues me van a quedar aquí en la papelera. Los puedo exportar, etiquetar, editar, entre otras cosas. Mira, bastante información se puede editar acá para ayudar, para escribir y nos queda muy fácilmente. Lo que haremos ahora es una búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada, la que recomiendo yo, es con operadores boleanos. Te los dejo en la descripción, una serie de 4 o 5 videos que te ayudará a dominar varios operadores boleanos para que los comprendas muy bien, pero también lo podemos hacer acá, en este sanduchito, el botón de hamburguesa y nos vamos a búsqueda avanzada. Acá podremos ver varias opciones que hay. Cuando decimos con todas las palabras es que le estamos diciendo a Google que nos busque estas palabras en cualquier parte del documento. Cuando yo copio estas palabras acá, lo que está diciéndole a Google es búsqueme estas palabras literalmente, exactamente. Cuando coloco al menos una de estas palabras es que pueda aparecer cualquiera. Puede aparecer cuarta o revolución o industrial, no importa. Y aquí puedo negarle palabras. Lo que yo coloque aquí, por ejemplo, Colombia, se lo quitaré a Google Académico. Le estaré diciendo búsqueme esto, pero si aparece esta palabra no me muestre nada. Es decir, que los resultados no tengan esta palabra Colombia. Puedo buscar en todo el artículo o en el título. Ya lo vamos a ver. Y vamos a buscar también por autores. Este es súper chévere. Por revistas o por fechas. Son periodos. Aquí tenemos una búsqueda avanzada muy chévere, muy fácil de usar. Yo te ayudaré a usarlo un poquito más con los operadores bolegramos. Lo primero que haremos es usar las comillas. Estas comillas de acá nos permiten buscar frases exactas o literales. Esto evitará que las palabras de la ecuación que yo le estoy escribiendo aparezcan separadas o que no aparezcan o que aparezcan en desorden. Entonces, frases literales o exactas entre comillas. Y eso nos ayuda a reducir bastante la información. Lo que vamos a aprender ahorita es a utilizar el operador de búsqueda más. Este más ayuda a incluir términos de búsqueda. Por ejemplo, yo quiero buscar la cuarta revolución industrial o quiero buscar también la tercera revolución industrial. Estoy diciendo a Google, búsqueme esta y esta. De ahora en adelante, en estos 5.120 artículos, Google me va a buscar cuáles. Además de decir esta, traen esta frase de acá. Le damos en buscar. Mira que bajó la cantidad de documentos. Y aquí nos dice, cuarta revolución industrial es esta exacta y más esta exacta que aparece acá. Tercera revolución industrial. Lo mismo se repite aquí. Cuarta revolución industrial y tercera revolución industrial. Puedo añadirle más cositas, por ejemplo, Colombia. Y vamos a ver qué aparece. Siguen reduciendo la cantidad de artículos. Cuarta revolución industrial, Colombia y tercera revolución industrial. Y esa sería entonces una forma de mejorar nuestras búsquedas en Google Academy. La siguiente es con el menos. El menos nos ayuda a quitar palabras no deseadas. Por ejemplo, quiero hablar sobre la cuarta revolución industrial, pero no quiero leer nada sobre la tercera revolución industrial. Lo que hacemos acá entonces es buscar de los documentos que tenía de esta ecuación, aquellos que hablan de la cuarta revolución industrial, pero que no tienen la palabra tercera revolución industrial. Si tenían esta ecuación de acá, este descriptor, han sido eliminados de la ecuación. Para que lo podamos ver mejor, vamos a eliminar una palabra. Eliminemos, por ejemplo, la palabra relato. Cuando elimino la palabra relato, se me desapareció el artículo que tenía acá de primero. Recuerda la estructura. Entre comillas, espacio, signo, sin espacio. Y entre comillas la siguiente palabra. Espacio, símbolo, sin espacio. Esto es búsqueda avanzada en Google, en Google Académico, en YouTube. Esto te sirve en cualquier servicio de Google, pero te lo quería recordar. Recuerda que en la descripción están todos los videos. Vamos a utilizar otro descriptor. En este caso, el OR. El OR nos va a servir para buscar por cualquiera de estas palabras. En este caso, quiero buscar cuarta revolución industrial o industria 4.0. Le damos en Enter, buscar. Y esta ecuación es la única que hace que aumente mi cantidad de resultados. Lo que acabo de hacer acá es decirle a Google, búsqueme los artículos que tengan este descriptor o este descriptor de acá. Y pues se conjugan los resultados, se conjugan los conjuntos. Y acá los tenemos. En algunas veces nos aparecen ambos. Por ejemplo, acá. Industria 4.0, cuarta revolución industrial. En algunos solo aparece cuarta revolución industrial. Y en otros aparece industria 4.0. Para eso nos sirve el OR. Algo muy interesante también, imitando un poco las capacidades que tienen algunas bases de datos, es poder buscar en el título. Para buscar en el título utilizaremos este comando. Lo que esté inmediatamente después aparecerá en el título. Le damos en Buscar. Y ahora la cuarta revolución industrial tiene que aparecer en el título. Y mirenlo, acá está. Cuarta revolución industrial. Que aparezca en el título indica que el documento va a hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre ese tema. Entonces te recomiendo mucho también de que busques en el título esas palabras claves o descriptores que tú quieres encontrar. Vamos a ver algo adicional. Si tú estás buscando algo curioso para leer en Google Académico, puedes venirte al botón hamburguesa, en estadísticas. Y acá te arrojan cuáles son las principales revistas de acuerdo al índice H5 y Mediana H5 que se han publicado y que tiene categorizados Google Académico. Acá podemos ver distintos temas, distintos campos de conocimiento, distintos idiomas. Y de acuerdo a todo eso, pues vamos a ver, por ejemplo, la revista Comunicar tiene un índice H5 de 39. Y si lo vamos a abrir, pues mira, estos son los documentos, en este caso, que tienen más estadísticas, más impacto de acuerdo a esas estadísticas que nos arroja Google Académico. Las TIC en el aprendizaje colaborativo, posibilidades educativas, Medial Literacy Education, Co-Creation and Open Innovation. Y siguen muchas más cosas, aunque habíamos dicho que estaba en español, pues bueno, el artículo no salió en inglés. Pero acá también puedes encontrar información curiosa para leer en esos tiempos de esparcimiento. Google Académico para mí es de las mejores, ¿cierto que sí? Entonces, bueno, no siendo más, nos vemos en el próximo video. Que pases un feliz resto de día y ya. Chao, que estés bien.